Que ruede el balón, eso es lo único que espera la selección Colombia de fútbol porque ya tiene todo listo de cara a su debut en la Copa América de Estados Unidos 2024 La tricolor enfrentará este lunes 24 de junio desde las 5 de la tarde a su similar de Paraguay en el primer partido de la fase de grupos en el N.R.G. Stadium de Houston, Texas Colombia se medirá a su segundo rival más fuerte que tendrá en el grupo D por detrás de Brasil quien aparece como favorito para quedarse con el primer lugar de la zona A continuación le presentamos algunas cifras y datos que quizás no tenga tan presente sobre la selección Colombia en Copa América Colombia disputó su primera Copa América en la 18ª edición de este certamen en el año 1945 cuando la representación tricolor era la base del Junior de Barranquilla La tricolor tuvo que esperar hasta 2001 para levantar su primer título de Copa América cuando siendo anfitrión derrotó a México en la final 1 por 0 con anotación de Iván Ramiro Córdoba Colombia ganó su único título de Copa América sin perder ni empatar ningún partido y sin recibir goles en contra una marca perfecta Colombia enfrentará a Paraguay con un invicto de 23 partidos 20 de ellos desde la llegada del técnico Néstor Lorenzo La peor goleada de Colombia en los últimos 30 años en la Copa América la sufrió frente a Paraguay en la edición que se disputó en Venezuela El partido terminó 5-0 con un triplete de Roque Santa Cruz y un doblete de Salvador Cabañas Colombia y Paraguay tendrán su duodécimo enfrentamiento en la Copa América El partido de este lunes será el tercero que disputen en la jornada inicial de grupos En las dos oportunidades anteriores cada selección se quedó con un triunfo 1-0 para Colombia en 1975 y 5-0 para Paraguay en 2007 Los guaraníes son la quinta selección de Sudamérica en ingresar a la Copa América desde su fundación Debutando en el certamen en 1921 Ha levantado dos veces el título Su primera estrella llegó en 1953 al vencer a Brasil Y su segundo campeonato lo consiguió en 1979 Desde el cambio de formato en el que empezó a disputarse la fase de grupos y cuartos de final Paraguay solo ha quedado eliminada en primera ronda en dos ocasiones En 1975 Colombia llegó por primera vez a la final de la Copa América Perdiendo el título frente a Perú en una serie final que se extendió a tres partidos Colombia consiguió el tercer lugar de la Copa América en cinco oportunidades Argentina 87, Ecuador 93 y en Uruguay 95 Así como en Estados Unidos 2016 y Brasil 2021 Elambito.com